Bueno, estamos encantados con Betty, gracias por seguirle en las redes, platique con ella, escríbale, mándele fotografía, de todo lo que usted quiera, Betty, responde. Yo estoy respondiendo en este momento una conexión, estoy con las famosísimas, queridísimas, gemelas hondureñas, Cherry y Sheila, las tenemos en Conexión VíaZoon para hablar de lo nuevo que traen de la música. Bienvenida, mis amores, ¿cómo están? ¡Hola, amorcito! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Aquí estamos en El Hilo, ya le estamos siguiendo El Hilo a ustedes ya ratos. Nos encanta, nos encanta. Te voy a confesar algo, nosotras ya somos trans de El Hilo. Fíjate que me encanté con El Hilo desde el primer programa que vi. Sí, me encanta, me encanta. Es diferente y te voy a decir otra cosa, está brillando. ¡Ay, gracias! Es por la chaqueta, como vino Maffer, Walker, me puse como la galáctica. Ya hablo como galáctico también. Si quieren, hacemos una parcería ahí. Cuénteme de la nueva canción. Yo ya escuché, pero quiero que ustedes le digan al público lo que hicieron. Esta canción está hermosísima, me encanta. Además, el nombre. ¿Por qué decidieron este nombre? Bueno, creo que soy representa todo lo que somos, todo lo que pensamos, lo que nos gusta, la esencia de cada persona. Creo que es una palabra poderosa, más de lo que nos imaginamos. Porque nosotros somos, yo soy. Soy todo lo que quiero ser, soy todo lo que brilla, soy todo lo que va a durar por toda la vida. Entonces, creo que es perfecto, pero también porque el coro de la canción dice, porque yo soy, 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 luz y color. Amor es amor. Porque soy más, más, mucho más. Amar es amar. ¡Qué bonito! Me gusta el sonido, está bien actualizado. Yo lo sentí como si yo estuviera en una pasarela. Me encanta, me dan ganas de caminar en una pasarela. Me dan ganas de bailar frente a un espejo, ponerme pluma, todo. Correcto, correcto, correcto. Todo eso, pero... Bueno, todo lo que tengo que hacer, pero mira, las quiero comprometer que la premiere de ese videoclip tiene que ser aquí en el hilo. Lo tienen que venir a presentar acá. Promesa de niña guía, por favor, háganle así. Vamos, eso, ahí vamos con el dedito, todo, promesa, promesa. ¡Eso! ¡Sí, mamá, mamá! Quiero decir, que nosotras estamos tan agradecidas con toda, bueno, con todos nuestros fans en general, porque han estado a través del tiempo, sin importar nuestro tiempo de ausencia, siempre han estado pendientes de todo lo que hacemos. Pero también estoy muy agradecida porque a través de nuestro podcast, Cafecito Doble, hemos podido comenzar de nuevo con una comunidad que no estábamos esperando. Y decidimos ese pechito doble por todo el mes de junio para celebrar Pride. Hicimos cuatro episodios especiales, informativos, educativos, de todo lo que simboliza celebrar el orgullo. Y al final, por esa razón, fue lo que nos inspiró para hacer esta canción. Y ya después fue todo un revolú, porque obviamente nuestro equipo de trabajo, la gente más cercana a nosotras nos dijeron, no pueden solo sacar esta canción, tenemos que hacer un video. Así que en este proceso estamos y agradecemos enormemente a cada persona que ha entrado a YouTube a escucharla o a Spotify o a cualquier plataforma digital y le ha dado like y le he escuchado y una y otra vez. Bueno, realmente estoy emocionado, contento, el video de Lyric, me gusta, yo lo he visto varias veces, todo, ya me inspiré. Yo tengo mi propia historia con la canción de ustedes. Soy. Ya saben, ¿verdad, chicas? Claro que sí, ¿no? Y además tenemos muchísimas sorpresas con este video, porque como te comentábamos, esto ha desembocado un montón de cosas. Nosotras escribimos esta canción como una carta de amor, así la llamamos Shelly y yo. Es una carta de amor a nuestros verdaderos amigos. Vos sos parte de un grupo que nos ha acompañado por tanto tiempo y han sido, por decirte algo, nuestra musa. Vos y todas estas otras personas con las que nosotras hemos trabajado, nos han inspirado, nos han ayudado creativamente a nuestro proyecto. Ustedes se merecen todo el éxito que puedan tener y sigan teniendo. Les mando un besote, luz, energía, amor. Y en este proyecto de Soy, seguramente será un éxito como siempre. Las quiero mucho, Cherry y Sheila. Bueno, ya saben.